y así nos vino quedando miren está riquísimo hola yo soy pati hoy te voy a enseñar cómo preparar un rico espagueti para empezar voy a poner en un litro y medio de agua los trozos de cebolla y un ajo un poco de sal un poco y el espagueti vamos a esperar que se siente bien el espagueti ahorita va solo a entrar y le vamos a dar en ebullición 10 minutos de cocimiento y como ya está hirviendo y está cayendo hay que empezarlo a mover así para que no se vaya a pegar unas tiras con otro esporádicamente unas tres meneaditas dentro de los 10 minutos si ustedes saben preparar el espagueti de otra manera me lo pueden comentar en los me lo pueden decir en los comentarios ya lleva cinco minutos hirviendo vamos a esperar otros cinco minutos y también díganme de qué ciudad me están viendo para mandarles un saludo después de los 10 minutos este ya le voy a apagar ya está y si y si quieren ustedes pueden sacar una una sopa y la pueden probar yo ya la pagué y ya le voy a retirar el agua y yo voy a usar un recipiente como este miren para retirarle el agua en otro sartén y a fuego alto voy a agregar una barrita de mantequilla de 113 gramos no importa si es la de 80 o la de 90 vamos a esperar que se haga líquida aquí voy a agregar la pizca de pimienta y la pizca de comino el cubito aquí puse un cubito de pollo vamos a agregar también la taza de salsa voy a agregar también la crema es aproximadamente un botecito esos de como 150 mililitros de crema de esos botecitos chiquitos de de crema así vamos a dejar que se mezclen todos los ingredientes y luego le confirmamos la sal y luego ya agregamos la el espagueti y vamos incorporando para que se mezclen bien todos los sabores en lo que agarra el hirvor la mezcla de salsas vamos a rallar el queso estos son aproximadamente 150 gramos aquí la salsa ya está hirviendo ya está bien confirmando la sal para mí está bien cada quien va a usar el criterio de cada uno inmediatamente vaciamos la pasta que nosotros ya le retiramos el agua la cebolla y los ajos vamos a mezclar vamos a mezclar y vamos a dejar nuevamente que agarre el hirvor aquí ya está bien mezclado y cuando empiece bien el hirvor agregamos el queso que va a hervir otros 5 minutos con el queso para que se gratine yo le voy a voy a poner queso menonita típico de chihuahua pero ustedes le pueden poner el queso de su preferencia o el de uso el que más les guste con este queso con este queso se va a gratinar y se va a hacer hebra ahorita le damos una mezclada vamos a dejarlo 5 minutos mezclamos y lo dejamos 5 minutos miren ya mezclamos pero miren que rico nos está quedando a poco no se les antoja después de los 5 minutos le apagamos y ya nos vamos a servir y vamos a servir está riquísimo así nos quedó si ustedes saben prepararlo de otra manera háganmelo saber en los comentarios y pues ojalá que les guste y los espero en el siguiente video muchas gracias compartan el video compartan la página y pues ojalá que les guste los espero en el siguiente video y y y y y y